Siguiente invitado y hablemos del Frente Amplio, Leo. Sí, porque el Frente Amplio está encarando de lleno la campaña por la derogación de 135 artículos de la LUC, al mismo tiempo que se encamina el 5 de diciembre a una elección interna con tres candidatos potentes y ya definidos. Para hablar de estos temas, de cómo el Frente Amplio está viviendo esta etapa política, tenemos en el estudio y le damos la bienvenida a Agustín Canzani, sociólogo y director de la Fundación Liber Sereñi. Bienvenido, Canzani. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, estamos entrando de lleno en la campaña contra la LUC y es una campaña que está generando mucha polémica. El Frente Amplio ha salido fuerte a marcar la cancha. Desde el gobierno lo acusan de hacer una campaña en base a mentiras, lo cual también es una expresión muy fuerte también. ¿Cómo está viendo usted el posicionamiento que está teniendo el Frente en esta campaña? Bueno, la campaña va a tener un componente de confrontación, no tengo ninguna duda. Pero empezó alto, ¿no? Sí, pero acá hay, primero, la ley de urgente consideración no es una ley de urgente consideración al uso habitual. Es un paquete de leyes condensadas en una gran ley. Entonces, acá hay un primer problema que amerita, de alguna manera, este nivel de debate. Es que el gobierno decidió pasar un conjunto de leyes bajo el formato de una ley de urgente consideración. No fueron ninguna de las otras leyes de urgente consideración leyes que tuvieron estas características. Y de alguna manera, lo que está detrás de esta discusión es que, bueno, se necesita poner sobre la mesa también eso. Yo no digo que sea una reforma constitucional porque la materia no es esa, pero se asemeja a un gran bloque de reformas procesadas en una ley. Ese no es el espíritu de las leyes de urgente consideración. Con los plazos de una ley de urgente consideración. Con los plazos, con las características de una ley de urgente consideración. Y además con un elemento que es central. Todos los estudios recientes sobre democracia muestran que, cuando se lleva al límite las posibilidades del marco legal y se transforma el espíritu con que fueron diseñados esos instrumentos, al final se afecta también la calidad democrática. Y esa es una cuestión que desde el Frente Amplio se ve con bastante claridad. Ahora, yo entiendo perfectamente ese punto, pero ¿no está suficientemente dirimido en la medida que la campaña se hizo sobre esa base, el compromiso por el país? ¿Y si se anunció que iba a ocurrir esa ley de urgente consideración, que esa era la estrategia que iba a utilizar el gobierno? Hay dos cosas. ¿Y fue elegido? Si validáramos algo que afecta contra la calidad institucional, aunque haya sido elegido por la gente, la calidad democrática se afecta igual. El hecho de que sea elegido por la mayoría de la gente no le da calidad democrática a algo. Este es un elemento que siempre que se estudia democracia se deja en claro. Ha pasado en otros países. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que se anunció una ley, pero no se dijo qué características tenían ni qué contenidos tenían. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un principio argumentativo bastante fuerte para que el Frente Amplio y las organizaciones sociales que han apoyado esto se opongan a este tipo de formato. Porque además tiene una cuestión muy clara. ¿Cuántos artículos tendrá la próxima ley de urgente consideración del próximo gobierno? ¿Mil? ¿Dos mil? Porque usar así no tiene límite. ¿Cuántas leyes anteriores modificará la ley de urgente consideración del gobierno que venga? ¿Doscientas? ¿Trescientas? ¿Quinientas? ¿Alguien cree seriamente que ese fue el espíritu con el que fue diseñado el mecanismo de la ley de urgente consideración? ¿Que van desde desmonopolizaciones periféricas hasta el chorizo de campo? No. El chorizo de campo ya no... Está bien, pero digamos, el conjunto de esas cosas muestra que fue un envase vacío en donde se metió un conjunto enorme de cosas de extrema variedad. Ahora, el ejemplo del chorizo de campo sirve porque es algo de lo que viene defendiendo el gobierno y es verdad que los plazos de la discusión de la ley de urgente consideración son bastante acotados, pero el proceso fue mucho más largo porque hubo varios borradores que se discutieron entre los socios de la coalición que fueron después a la discusión parlamentaria y que de hecho el propio Frente Amplio se tomó su tiempo para discutir y analizar cuáles eran los artículos que iban a incluir junto con el PIT-CNT a derogar y ahora está todo este proceso de discusión. O sea, ha habido tiempo para discutir todo esto. Pero te vuelvo a hacer la misma pregunta, no es que esté interpelando, lo digo a ti en el marco del diálogo. Es decir, el próximo gobierno va a hacer una ley de urgente consideración de mil artículos. ¿Suena razonable eso como proceso legislativo? Pero bueno, de hecho, si bien es súper discutible, digamos, y es muy razonable plantear esta discusión, de hecho también el Frente Amplio votó una cantidad centenaria de artículos y en el debate le introdujo modificaciones, logró influir en el contenido. Correcto, pero a ver, la alternativa era no influir en nada y esperar este proceso de la derogación. Que tampoco se sabía si se iba a poder concretar. Que tampoco se sabía, entonces... Y toda la discusión en realidad posterior... No, y que tampoco había unanimidad en el Frente si hacerlo, si ir hacia eso. Bueno, de hecho se discutió si era por toda la ley en su momento. Yo creo que más que si había que hacerlo era la forma a través de lo que había que hacerlo. Quienes lo están viendo, probablemente quizás no lo sepan, pero hay dos mecanismos. Una vía larga, que es recoger una cantidad muy grande de firmas, el 25% de padrón, durante el primer año desde la promulgación de la ley, y una vía corta. Y la discusión fue más sobre qué vía utilizar, no sobre si impugnarla o no impugnarla. Esta fue la discusión en el Frente Amplio y ahí sí hubo diferencias. Y después diferencias que no fueron sobre los 135 artículos. Fueron, si mal no recuerdo, sobre 5 artículos. Pero puedo estar equivocándome. ¿En el Parlamento dice? No, no, en el Frente Amplio cuando se discutió... Bueno, he hecho algunos que el Frente Amplio votó a favor y ahora están para derogar. En el caso de los referidos a los combustibles, que son 3 artículos si no me equivoco, estaban dentro de ese paquete. Ahora, usted dijo que esto al Frente Amplio y a los movimientos sociales le sirvió para poner temas propios en la agenda pública, que hasta la discusión por el referéndum era el gobierno y los aliados, la coalición, los que instalaban los temas de la agenda diaria, de la agenda política. Claro. Esto le da ahora un espaldarazo, usted lo ha dicho, a la oposición. El debate político es un debate que a priori tiene temas infinitos. Lo que sucede es que la agenda pública se define por 4 o 5 grandes temas. Suele ocurrir que cuando entra un gobierno, en general tiene un manejo importante de la agenda, sobre todo en el primer periodo. El Frente Amplio también tenía que adecuarse a un rol opositor después de 15 años en el gobierno y tenía este desafío. En principio el gobierno minimizó las iniciativas de juntada de firmas, despreció un poco, hasta sugirió que eso no iba a ser posible. Hasta sobre el final, alguna gente de la coalición de gobierno desconfió sobre la validez de las firmas. ¿Recogidas? Bueno, se está mostrando que no. Esto abre una temática y lo estamos viendo. El hecho de que el gobierno, en su conjunto, no solo el Partido Nacional, sino sus aliados, estén discutiendo esto, muestran que la asignada importancia va a ser un debate relevante porque efectivamente no es que aquí se termina la etapa del gobierno ni se bajan todos los temas, pero es una discusión muy importante porque que se mantenga la luz con estos artículos o que no se mantenga, genera una realidad política diferente. ¿Pero es una elección de medio término, como se dice del oficialismo? No, la elección de medio término, a ver, tiene otras características porque la elección de medio término está en juego cargos. Bueno, a ver, claro, a ver, es claro. La selección de medio término en los gobiernos donde hay, generalmente es para renovar parte del Parlamento. Exactamente. Y también se pone, obviamente, a prueba la solidez del gobierno o el apoyo del gobierno. En este caso sería solamente considerando una opinión sobre el gobierno. Eso es lo que se dice, que esta es una elección para evaluar no solo la LUC, sino el gobierno y los apoyos populares. ¿No ve que eso igual va a influir en la participación? Va a influir. Va a influir. Es decir, efectivamente hay una dimensión cuando se va cualquier plebiscito, referéndum en el marco de un gobierno en actividad, no en el marco de un proceso de elecciones nacionales, donde el eje gobierno-oposición es uno de los ejes. Pero no creo que sea el eje central. ¿Esto no es una intención del Frente Amplio? Que haya un... No, yo tiendo a pensar que lo que hay acá son razones de fondo para no aceptar ese conjunto de cosas. Además, si uno las repasa, son cosas sobre las cuales el Frente Amplio y buena parte de los movimientos sociales que están detrás de esa coalición se opusieron siempre. Digamos, sería algo que podría considerarse un plebiscito sobre el gobierno si no hubiera antecedentes sobre la postura del Frente Amplio y de estos movimientos sobre esos temas. Pero hay suficientes en todos los casos. Lo que yo no entiendo es por qué, si lo que se está cuestionando es el mecanismo, bueno, no solo el mecanismo, sino los contenidos, pero por qué si uno de los argumentos es que es el mecanismo de aplicar una LUC, una ley de urgente consideración para un paquete de leyes, como en este caso, lo que usted decía al principio, no se fue directamente a impugnar toda la ley, que eso fue una discusión también en ese momento. Bueno, porque hay... Hubo considerado que era clave estos 135 en particular, que además, como decía Leo, algunos los votaron en el Parlamento. Sí, una pequeña parte. Porque hay algunos artículos con los cuales se puede estar incluso de acuerdo. Ahí hay también la cuestión de táctica política, eso es evidente. Pero esto pasa siempre. A ver, tengamos claro, Bueno, cuando se realizó el referéndum sobre la ley que privatizaba a empresas públicas, hubo dos opciones, la derogación total y la derogación parcial. Y el Frente Amplio no apoyó la derogación total, apoyó la derogación parcial. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué en el Parlamento había sectores de otros partidos que no habían votado una parte de los artículos que privatizaban ciertos servicios? Caso típico del Partido Colorado y el sanguinetismo con los artículos que privatizaban antes. Entonces, acá hay también una táctica de formación de coaliciones, normal en cualquier estrategia para derogar una ley o para enfrentarse a otro bloque en este sentido. Y eso es una cuestión totalmente legal. Ahora, son 135 artículos de temas muy variados. Porque así como la LUK es muy variada, estos artículos también son muy variados. Y son muchos también. Sí, sin duda. Yo creo que el normal de la gente, o capaz que me arriesgo, pero por lo menos mucha gente, va a estar de acuerdo con algunos y con otros no. ¿No? En mayor o menor medida de los 135. Sí. Entonces, ¿cómo la gente va a decidir? Porque la persona dice, bueno, yo con esto estoy de acuerdo, con esto no, acá hay que decidir todo. No puedo ir por este sí, por este no, no se puede mezclar. Pero, Leonardo, esta es otra razón por la cual... ¿Entonces van a votar por la afinidad con el gobierno o con el Frente Amplio? Pero, a ver, esta es otra razón por la cual una LUK, que es un envase vacío al cual tú le pones cualquier cosa, es un mal mecanismo legislativo. Porque, en definitiva... Bueno, de ese círculo no salimos, porque estamos de vuelta votando un paquete enorme, digamos. Bueno, correcto, pero ¿cuál fue la discusión que hubo entre quienes promueven este recurso? Hay un conjunto de cosas que nos parecen especialmente problemáticas y que no queremos que subsista. ¿Y qué piensa que el gobierno diga constantemente que ya llevamos más de un año de la LUK y no ha pasado nada? O sea, no ha afectado negativamente en los términos que lo plantea la oposición. No se respondió el hecho. La gente va a tener que definir entonces... Ah, bueno, sí. A favor de... Perdón, eso mismo que tú estás diciendo pasa en una elección. ¿Correcto? En una elección tú votás a alguien. ¿Verdad? Candidatura N, J, K, no importa. Es porque estás... 100% un puerto. No, yo nunca. Bueno, pero no solo tú. Por principio. Lo que solés hacer es... Y aparte en el caso de nuestro país también hay legisladores. Pero bueno, justamente... Porque este es otro... A ver, este es otro tema que tú planteás que es muy razonable plantearlo. Yo lo que digo es, en una elección pasa exactamente lo mismo. En una elección tú ves los pros y los contras de cada candidatura, de cada partido, y elegís aquel conjunto en términos de propuestas que es más razonable o podés votar en blanco también. Entonces volvemos a la pregunta anterior de Nacho que era... Es una elección de medio término porque entonces uno va a terminar votar... No, no, no. A ver. ¿Por qué va a votar? Perdón, Leonardo. Esto es en la vida. ¿Está claro? En la vida, si vas a decidir hoy de noche el menú con tu familia, va a pasar exactamente lo mismo. No hay opciones perfectas. Claro. El comportamiento colectivo no se basa en la unanimidad. Es imposible hablar de comportamiento colectivo basado en la unanimidad. El comportamiento colectivo incluye negociaciones, transacciones y elegimos opciones que no son perfectas. Elegimos opciones que en un colectivo, por ejemplo, tu familia, tu hogar, trata de representar a la mayor cantidad de gente posible. De repente alguien dice no, yo pisa hoy... Yo siempre a favor de la pisa. Pero esto, digamos, es importante, creo, tener en cuenta este elemento. Está bien. Sí, y volviendo a lo que yo le preguntaba, interrumpiendo sin querer a Leo, el argumento del gobierno es que es una buena... Bueno, para empezar que es una buena ley, pero más allá de eso que pasó ya un tiempo desde la puesta en práctica de la ley de su aprobación y su ejecución y no ha pasado ninguna catástrofe como se dice desde el gobierno la oposición está señalando. Bueno, sería medio lamentable tener que esperar que resulte una catástrofe para... Catástrofe dije yo, no pasa nada grave. A ver, hay, por ejemplo, hoy en día en términos educativos la voz de los docentes, la docentes no está siendo escuchada, no tiene peso en la definición de las líneas educativas. Hoy en día hemos tenido políticas que tienen que ver con el desarrollo de empresas públicas con las que buena parte de quienes apoyamos esta alternativa no estamos de acuerdo. Entonces, el argumento del gobierno es extremadamente vago. Nosotros creemos que han pasado cosas que no son favorables para el conjunto de la población o para grandes sectores de la población. Seguramente lo que el gobierno responda, por ejemplo, con el ejemplo concreto de las políticas educativas es esto justamente lo conversamos en la campaña electoral, lo dijimos y la gente eligió esto porque fue todo un proceso de negociación definir la forma en que los docentes iban o no a tener participación en la negociación. Te corrijo algo. Eso lo pueden decir algunos partidos de la coalición, no todos, porque no todos estaban de acuerdo. Aunque la fórmula a la que se arribó finalmente fue parte del compromiso. Fue parte, por eso hay cosas que sí y hay cosas que no. Y aún habiendo elegido un gobierno y un parlamento que promulgue una ley, nuestra constitución y yo creo que en general los sistemas democráticos reconocen el derecho a oponerse. Sí, por supuesto. Es decir, el parlamento que votó la ley de privatización de empresas públicas ¿era ilegítimo? no, era absolutamente legítimo. Lo que se hizo fue hacer uso de un recurso porque cuando uno como ciudadano o como ciudadana elige un gobierno y elige un parlamento está de alguna manera depositando una representación ahí y la representación tiene escasas posibilidades de control durante cierto periodo. por eso nuestro país tiene algunos mecanismos que llamamos de democracia directa que efectivamente pueden servir no son fáciles de usar pero pueden servir como control. ¿Quién tiene la palabra ahora? La tiene la población y será admitido el resultado por todas las partes. Esa es la gran ventaja de un sistema democrático. Cuando esto no ocurre, cuando no hay posibilidades de recurrir a determinadas cosas se muere en el acuerdo político y hay casos terribles. El ejemplo es Chile. Pinochet dejó una constitución que no podía ser reformada por voluntad popular con un sistema electoral único en el mundo que favorecía a determinados sectores. Hubo que pasar una cantidad de años con acuerdos políticos complejos para hacerle pequeñas cosas y un buen día la gente dijo se acabó. Nunca hubo voluntad política tampoco en el Parlamento suficiente en ningún gobierno ni de izquierda ni de derecha en Chile. Perdón, pero el Parlamento en Chile se elegía con la fórmula de Pinochet con el sistema binominal que después fue cambiado también. Pero solo en la última elección que fue cuando se hicieron las otras reformas y por lo tanto el Parlamento que quedaba era muy difícil muy fragmentado. No, es que tenía poder de veto las dos partes pero en la ciudadanía no. Entonces, yo creo que esto va a tener confrontación sin duda pero se va a dirimir en los cánones que se dirime en términos de la democracia uruguaya que son cánones que a mi juicio son muy razonables desde este punto de vista. ¿Cómo le resulta al Frente transitar esta etapa? Cuando empezó el gobierno era como un discurso común decir, bueno, el Frente tiene que adaptarse después de 15 años en el gobierno a hacer oposición. Ha pasado un tiempo ahora tiene este desafío ¿cómo transita sin tener un liderazgo claro? Porque eso era lo otro que se decía también y que era evidente es decir, había los grandes líderes bueno, Tabaré Vázquez falleció Astor y Mujica están ya en una etapa de ir cediendo espacios no hay un liderazgo claro, no ha aparecido no lo tiene el Frente Amplio ¿cómo le resulta transitar toda esta etapa sin ese liderazgo? Yo creo que ese es uno de los desafíos de este periodo construir liderazgos y figuras de referencia que son importantes porque en definitiva la política también tiene una ascripción personal y de hecho hay personas que están desarrollando de alguna manera lo que llamamos los prospect políticos en un sentido amplio sobre todo desde cargos de gobierno y desde cargos parlamentarios de cargos de gobierno a nivel subnacional y de cargos parlamentarios en la bancada de diputados y en la bancada de senadores es un proceso normal también lo enfrentó el partido nacional por ejemplo y también lo enfrentó el partido colorado cuando dejó el gobierno entonces son las lógicas que hay que reconocer el punto central es considerar que hubo tres grandes liderazgos en el Frente Amplio que marcaron mucho su vida política interna y externa y que ahora o no están o no tienen la fuerza o están al final de su ciclo político y eso presenta un desafío muy relevante ahora esto es un desafío para cualquier partido político en el mundo no es una originalidad que el Frente Amplio tenga que aceptar y va a tener que procesarlo ¿y cuál es la mejor manera para enfrentar esa situación? o procesarlo como usted dice generar esos nuevos liderazgos ceder esos espacios usted también señalaba que en los 15 años de gobierno el Frente Amplio perdió la pedagogía y el tema de escuchar a los que estaban en contra de lo que pensaban bueno el último congreso del Frente Amplio a veces se le presta poco atención a este tipo de cosas pero hay es muy interesante ver cómo se ve el Frente Amplio desde adentro y desde fuera muchos líderes de otros partidos políticos dicen no el Frente Amplio no es un partido no hay nadie que sensatamente diga desde fuera de Uruguay que el Frente Amplio no es un partido revisen toda la literatura académica ¿sí? es un partido político y además es un partido político muy respetado entre otras cosas por su dinámica interna una dinámica interna compleja complejísima de pesos y contrapesos etcétera caso de estudio internacional sí caso realmente de estudio internacional y hay libros recientes premiados justamente sobre ese tema de la cual se quejan muchos Frente Amplista bueno pero lo interesante del asunto por injusta digamos o por desbalanceada acá el punto central es el siguiente cuando uno quiere llevar la democracia a estructuras partidarias complejiza la toma de decisiones no hay otra vuelta es lo mismo que yo te ponía recién si vos podés decidir hoy de noche el menú de tu familia yo piso mi mujer no siempre pisa ahora si en realidad vas a democratizar el proceso la decisión se va a complejizar ¿por qué? bueno pero ahí gana la mayoría en todo caso ¿o no? claro pero ¿por qué democratizamos los procesos habitualmente? porque suponemos que democratizando los procesos y dando posibilidades de participación a las personas la decisión que se adopte bajo ciertas reglas va a tener mayor apoyo en el Frente Amplio además hay una cultura del consenso que implica en los siguientes se decide a partir de una mayoría pero en un proceso largo y complicado de debate que intenta incorporar algunos puntos de vista de la minoría sea cual sea en el momento que sea y por eso también la discusión sobre cuáles son los artículos de la LUC llevó tanto tiempo en un partido tradicional probablemente lo hubiera diseñado el liderazgo esa estructura prioriza por ejemplo por poner un ejemplo el partido comunista recibe una X cantidad de votos en cada elección cercana a veces al 10% pero varía pero luego los mecanismos de decisión que tiene el Frente Amplio dándole votos a los comités de base a las bases que donde el partido comunista tiene mucha fuerza termina siendo que esté sobre representado en la decisión del Frente Amplio pero la cuestión es la siguiente si tú no le das algún tipo de peso específico a la gente que milita en la estructura política ¿para qué va a militar esa gente? ¿no? el punto central por el cual se representa la militancia política es porque se reconoce que es la gente que de alguna manera hay muchas maneras de organizarlo digamos por ejemplo en otros partidos hay una elección interna la gente milita en esa lista se vota se hace una convención y tiene el peso exacto cada partido de los votos que tuvo ¿acá hay algún partido que tiene una doble representación? ¿tiene lo que obtiene en todos los que se movilizan a nivel de las bases pueden tener una doble pero no todos se movilizan a nivel de las bases de la misma manera pero la pregunta es ¿qué ocurre en muchos de esos partidos que tienen una elección interna y después tienen otra cada 5 años? las estructuras se vacían ¿sí? porque ya está no hay posibilidad de influir en la toma de decisiones ¿sí? entonces cuando uno esto es una regla en general de todas las organizaciones en los sistemas en donde hay representación ¿sí? si uno delega esa representación y no tiene ninguna capacidad de intervenir en la toma de decisiones dice bueno vuelvo dentro de 5 años ¿sí? ¿por qué las democracias en el mundo están teniendo desafíos? porque la calidad de la representación deja mucho que desear y la gente se desencanta de la democracia porque dice no a ver yo voté este programa por decir algo ¿sí? ahora al segundo tercer año veo que lo que se está haciendo ya no tiene mucho que ver con este programa ¿cuál es el esquema clásico de la democracia? espere dos años y medio y no lo vote vote a otro pero no quiero esperar dos años y medio entonces creo que es importante tener en cuenta y respetar también que cada partido político establece sus mecanismos y el Frente Amplio para bien o para mal yo creo que para bien en términos de una dinámica de participación política ha elegido ese esquema organizativo que no es perfecto pero que mucha gente en el mundo está mirando como un esquema que le permite tener cierto tipo de militancia cierto tipo de compromiso de sus adherentes más fieles en la toma de decisión quiero volver perdón al tema de la ausencia de líderes por ejemplo ¿no está pasando que en el Frente Amplio cada uno hace lo que quiere? yo un poco pongo como un ejemplo las interpelaciones una interpelación sobre un tema denso importante para el Uruguay que es el puerto yo por lo menos veo lógico que es que se ponga el foco en ese contrato que se quieran explicaciones me parece muy bien una interpelación por un preso común que se escapó que ya fue recuperado cuando al Frente Amplio se le escapó uno mucho más importante y nunca lo recuperaron yo no la entendí me parece que en el Frente Amplio por gente que hablé tampoco muchos no la entendieron no está pasando que cada uno hace lo que quiere yo quiero hacer esto y lo hago en general si eso ocurriría la bancada y la bancada no estuviera de acuerdo no acompañaría de hecho hubo una interpelación otra que no dije en la cual mucha bancada se fue para afuera no participó parecía que era como los mecanismos de las interpelaciones son mecanismos de rendiciones de cuentas y ahí también en una evaluación política para ver eso miremos las interpelaciones a las que fueron sometidos ministros y ministras en el caso del Frente Amplio yo creo que la coordinación adentro del Frente Amplio fue muy baja al comienzo se está incrementando y la ubicación del Frente Amplio como la oposición porque la oposición en este país es el Frente Amplio no hay otro partido ha ido creciendo es decir el ajuste al rol ha ido creciendo y es un ajuste que lleva su tiempo porque se viene desde 15 años de gobierno implica reaprender algunas dinámicas entonces sí es posible ¿cuánto está en juego en esta elección interna que tiene el Frente el 5 de diciembre y qué tanto se va a parecer este mapa de alianzas que está armado de cara al 5 de diciembre al mapa de alianzas que se va a venir de cara a la próxima elección por ejemplo no empiezo por lo segundo yo creo que el mapa de apoyos hacia las candidaturas no tiene por qué ser un antecedente para el futuro tiene que ver con las personas que se postulan y con la idea de quién es la mejor persona para dirigir el Frente Amplio básicamente eso me olvidé la primera la otra tiene que ver cuánto cuánto se está jugando en este momento particular que tiene el Frente Amplio en esta elección el Frente Amplio tuvo tres elecciones en los últimos años la última fue electo Javier Miranda un poco menos de 100.000 votos cuando fue electa Mónica Javier 160.000 votos y otra que se recuerda poco 2006-2007 donde no se votaba la presidencia directamente que tuvo más de 200.000 votos entonces lo que nos muestra la historia de la selección del Frente Amplio es que lo que realmente determina el número de votantes es efectivamente el clima interno dentro del Frente Amplio cuando hay un clima de movilización interna en general la votación es alta el Frente Amplio ahora esperan votación alta por el tema del referéndum el Frente Amplio parte de un nivel menor que en todas las otras elecciones porque tuvo nueve puntos menos en la elección nacional y eso hay que reconocerlo y once puntos menos si nos vamos a la elección del 2006-2007 por lo tanto tiene menos adherentes y tiene menos apoyo pero el proceso de recolección de firmas para lograr el referéndum activó hay que ver cómo esa dinámica se mantiene en una fecha que es muy desafiante porque es un domingo de diciembre y la figura del rol del presidente del Frente Amplio ahora ¿qué papel va a jugar en toda esta etapa de oposición y además con todo esto que mencionábamos la campaña por la luz y con eso quiero preguntarle ¿qué ha pasado en las últimas presidencias del Frente Amplio? ¿se ha notado que esa figura ha perdido quizás apoyos o consideraciones o jerarquías si se quieren en la interna de la coalición o no? Yo creo que lo primero que hay que ver es que el rol del presidente del Frente Amplio cambia si el Frente Amplio está en el gobierno o si no está en el gobierno ¿correcto? Si el Frente Amplio está en el gobierno el rol es mucho más hacia adentro y de articulación con el Poder Ejecutivo si no está aún así tiene un rol de representación ahora si no está en el gobierno ese rol de representación es mucho mayor y mucho más relevante porque es una de las figuras públicas principales que representa a todo el Frente Amplio esa es la primera función representación segunda función un rol negociador adentro del Frente Amplio el Frente Amplio está compuesto por distintos sectores y partidos que tienen puntos de vista diferentes en un montón de temas pero que este mecanismo del consenso lo lleva a acordar tejer esos acuerdos es un desafío muy relevante siempre considerando esto el Frente Amplio en general evita votar lo que trata de hacer es un proceso largo para mucha gente tedioso pero que busca reconstruir una decisión en donde todos sientan que tienen parte de eso que han sido escuchados y tienen parte de eso el proceso del consenso implica que una mayoría tiene una postura y una minoría tiene otra postura y esa mayoría que podría imponer su decisión sin ninguna transacción intenta incorporar algún punto de vista de la minoría y la minoría circunstancial porque puede variar según los temas sintiéndose escuchada y contemplada al menos parcialmente en esa decisión responde con la lealtad este es el proceso del consenso ahora eso no es automático eso requiere lo mismo que le requerirá a Leo la discusión del menú en su casa que puede en el caso del menú podrán ser 5 o 10 minutos pero en el caso de las posiciones del Frente Amplio probablemente se implican un poquito más de tiempo que definir el menú que en la casa me parece que es minoría en la casa Agustín Canzani sociólogo y director de la Fundación Libra Sereño y muchas gracias por la entrevista Amigos hacemos ahora la actualización de los datos del tiempo de pronóstico Amigos 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 Amigos